El chileno advierte que nuestras Fuerzas Armadas están preparadas para defender los tratados y la soberanía. Con el auspicio de... ¿Vienen con nosotros al Reino de Ecuestria? Allí nos es... Con el auspicio de... No hay nada como Habana. Alcanza tu número con ING. Unos son tímidos. No puedo entrar en la cueva. Y otros no tanto. Pero lo que todos tienen... No hay nada como Habana. Unos son tímidos. No puedo entrar en la cueva. Y otros no tanto. Pero lo que todos tienen... No puedo entrar en la cueva. ¡Muy! ¡Suscríbete al canal! Alcanza tu número con ING Volkswagen